Y justamente el día de la sesión, el día después de la sesión, nuestra compañera, colega, el ex integrante de Arriba de Córdoba, Roxana Martínez, me contaba esto, que tenía la versión de que había habido una reunión entre los diputados nacionales por Córdoba, Máximo Kirchner, para dialogar algunas cuestiones. Bueno, esa reunión en su momento fue relativizada a partir, digo, de las expresiones duras, lo teníamos a Carlos Gutiérrez al aire ese día cuestionando el kirchnerismo, pero ayer Infobae publica, consultando con todos los protagonistas, que hubo efectivamente esa reunión, existió Ignacio García Arezca, la mano derecha de Martín Sarsson en el Congreso de la Nación, Natalia de la Sota, una dirigente muy vinculada con, responde a los diputados del peronismo coroés, pero está vinculada con Sergio Massa, y Máximo Kirchner. Que la idea fue decir, bueno, ¿cómo hacemos dentro de cuántos votos necesitamos para hacerle caer algunos artículos a la ley? Que era lo que empezó a ocurrir y que ahí la libertad de avanza decidió retirar ese artículo. Bueno, en Córdoba relativizan el efecto que pudo haber tenido, niegan que exista hoy un pacto con el kirchnerismo, sostiene que no hay, bueno, lo decía, ¿te acordás cuando hablábamos con Gutiérrez? Que cuando le preguntamos, bueno, ¿ustedes terminan votando junto con el kirchnerismo? Y dice, bueno, no, nosotros votamos en favor de los intereses de Córdoba, después, ¿cómo termine coincidiendo cada uno? No es otra cuestión, pero efectivamente comienza a hacer ruido eso. El cuestionamiento, hay un enojo de las dos partes, ¿no? Del gobierno de Córdoba con la nación y de los funcionarios de mi ley que están muy, muy enojados con la conducta de Jarzola justamente de hacer, de votar esos artículos en contra, ¿no?